Soy basurita, soy basurita, yo andas al viento, cuando vine al mundo, yo nací llorando, y usted ya entonces, sigo llorando, sigo llorando, soy como el aire que va volando, que va volando, y yo, por un masierto, por un masierto, gozando bien de contra el corazón, contra el corazón, gozando bella, gozando bella, contra el corazón. Yo, nunca te digo, bien, dame esa piada, Soy una plumita, soy basurita, que llevas la unión, ay, cuanta amargura, siento a la pulgarme, cuando viene el niño, cuando está ganado, a bautizarme, soy como el aire que va volando, que va volando, por un masierto, por un masierto, gozando bien de contra el corazón, y contra el corazón, gozando bella, gozando bella, gozando bella en contra el corazón.